Un día raro, pero muy especial, sí, sí, muy distinto a lo que fue otros años, ¿no? Sí, y además, bueno, trabajando, ¿no?, en lo que, la labor que tiene que cumplir Bombero, porque justo en el momento de la formación un poco escasa que iba a haber hoy, hubo un siniestro. Exactamente, sí. Aproximadamente a las 7 y media, 7 y 40, nos recibimos un llamado por un camión que había tomado fuego en la ruta 7, kilómetros de ahí, 37 aproximadamente. Así que, bueno, los chicos que habían llegado se fueron y nos quedaron 5 o 6 chicos solo para la formación de las 8. Bueno, una labor que siempre decimos que la gente toma muy en cuenta, porque los chicos ya han enviado, inclusive anoche en nuestro programa, algunos dibujos hacia ustedes, y esta noche ya hemos recibido para ponerlos también, como que hace años ya que Bombero está dentro de la sociedad, y principalmente los chicos siempre quieren estar con ustedes, esperan que ustedes vayan a darle algunas charlas en los colegios. Sí, sí, Roque, así es. Bueno, la institución hoy también cumple 43 años, cumple nuestro cuartel hoy. Y bueno, la relación con los niños es, siento eso, muy especial, ¿no? Y así mismo también se va con los colegios, con los jardines, guarderías. Y bueno, ellos siempre el 2 de junio acostumbran ir a visitarnos, o vienen la semana, vamos nosotros a visitarlos a ellos, y es ahí donde nos alcanzan los dibujos, distintos afiches y regalos que ellos nos hacen. Ese año, por ser diferente, por no poder hacer las visitas recíprocas de ambos lados, decidimos que los dibujitos nos enviaran a través del Facebook o de los distintos medios o redes sociales. Analia, bueno, me decías hoy que en la formación eran muy poquitos, bueno, por una cuestión de esto, del protocolo y demás, pero hoy en día, en el cuerpo activo, ¿qué cantidad de gente tenés a cargo? Y bueno, ¿tiene que ver con la escuela y todos los cursos virtuales que están haciendo? Bueno, activos tenemos 30 personas en lista, tenemos 8 aspirantes mayores, que son los que están cursando el primer nivel, que solamente tuvieron una clase presencial, y ahora lo están haciendo vía online. Y bueno, y tenemos aproximadamente 30 niñitos, 30 aspirantes menores. Ese sería más o menos el número de gente que tenemos hoy en día. Generalmente, un 2 de junio, siempre, hoy se lo preguntaba también al presidente del Corpo Activo de la Bulase, que, bueno, los bomberos esperan año tras año lo que tiene que ver con los ascensos. ¿Cómo va a ser esta actividad seguramente más adelante, Analia? Más allá que legalmente ya seguramente estarán ascendidos, pero me refiero al acto protocolar, recibir la medalla, diploma y demás. Sí, legalmente las planillas van al 2 de junio, son los ascensos a los que corresponden, porque es año a año, tiene que coincidir, ¿no? Que se dé un año, algunos ascienden a junio, otros ascienden a diciembre, y la entrega oficial de los ascensos y de la bandera se va a hacer, bueno, cuando tengamos el permiso correspondiente, dentro de dos meses, tres meses, eso lo iremos viendo. Un día especial, pero tan particular para ustedes, ¿no? Porque a verse tan poquitos en la formación, más otros trabajando en el incendio. La verdad que anoche tuvimos una salida, y esta mañana otra, así que, bueno, hemos festejado el día del bombero, lo comenzamos trabajando, ¿no? Haciendo nuestro trabajo.